Las matemáticas toman forma escultórica en la exposición Arte y Matemáticas. En ellas se han recogido los resultados obtenidos en el proyecto que han coordinado los profesores Elías Pérez y Alfred Pérez, incluido en el programa de apoyo a la investigación y el desarrollo de la Universitat Politècnica de València. Hay desde lo que se podría llamar escultura matemática dentro de una línea de investigación, sobre todo en el área de matemáticas, que realiza una formalización tridimensional de problemas matemáticos. Hay una serie de cinco obras que son escultura matemática. Luego hay una serie de obras que recogen la matemática en las propuestas escultóricas, como se viene haciendo prácticamente desde el origen de los tiempos, con cuestiones de composición, de estructura, utilizando la proporción áurea, la geometría, etc. Luego hay toda una serie de propuestas que recogen más la vinculación Arte-Tecnología-Matemática, con software, con algoritmos. Y luego hay toda una serie de propuestas que abordan la matemática como temática, o como hilo argumental, como fondo conceptual, incluso algunas que abordan la relación Arte-Matemáticas desde la ironía y desde el humor. Un grupo de 41 artistas y otro de matemáticos, pertenecientes al grupo de Matemática Pura y Aplicada, han compartido laboratorio explorando el amplio y fértil territorio entre el arte y las matemáticas. Más que difícil ha sido divertido, diría yo. Sí, realmente, cuando muchas veces ellos plantejaban cosas, nosotros intentábamos un poco traduirlos al nuestro lenguaje, ver si eso que nos plantejaban podía tener algún sentido, si de alguna forma podíamos, no sé, intentar resolver lo que ellos nos plantejaban, y a la vuelta se establecía ese diálogo. Y bueno, a partir de ahí hay varias cosas muy interesantes. Esculturas de Leonardo, paisajes habitados, esculturas matemáticas en 3D o la reconstrucción de la economía. Estas son solo algunas de las obras que ejemplifican el amplio espectro de posibilidades creativas, fruto de la relación entre el arte y las matemáticas. La muestra Arte y matemáticas permanecerá abierta al público en la Sala de Exposiciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura hasta el próximo 1 de septiembre.